Tú que estás tan empapada con el regional mexicano, cuéntame, ¿cómo ves este género en los premios que hace Univisión? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que ha escalado? ¿Cómo ves eso, pues, el regional mexicano? La verdad que para mí es bonito, porque cada artista, mucha gente a veces se pone a decir, no, que la música regional mexicana no es como antes. Obviamente, todo va evolucionando, ¿no? Pero yo, por ejemplo, amo la música viejita, la escucho, ahí está, en diferentes plataformas la puedes escuchar, a tu Antonio Aguilar, a tu Pedro Infante, a José Alfredo Jiménez, la música de viento de antes de la banda El Recodo, los hermanos Rubio, todo eso es así, ¿no? Igual, puedes escuchar a los nuevos artistas, que la verdad, cuando los llegas a conocer, te das cuenta de que son jóvenes que le han batallado, que vienen de la nada. De hecho, nunca se me va a olvidar, entrevisté para el Smoke Me Out Tour, que tuvo, estaba fuerza rígida, y muchos de los artistas que son de ese trap corrido género, y nunca los había entrevistado, y yo no entendía bien lo de la música y todo, ¿no? Eso fue hace como dos años. Y cuando los empiezo a entrevistar, nunca se me va a olvidar, herencia de patrones, les dije, ¿qué estuvieran haciendo ustedes si no estuvieran haciendo música? Dice, pues, estuviéramos trabajando en los fields, porque ellos son de allá del norte de California, o estaríamos en el military. Y mira, se me engrana la piel, porque dije yo, wow, la música, mucha gente no sabe, pero estos artistas jóvenes, que quizás las generaciones mayores no entienden, tienen una historia, y vienen de nuestras comunidades, vienen de batallarle, de padres inmigrantes, y ahora ellos pueden darles una mejor vida, ¿no? Ellos están cambiando, están cambiando su manera de hacer música, pero al mismo tiempo también están mejorando a su familia, a sus padres, haciendo orgullosos a sus abuelitos, que quizás son de ranchos, de pueblos, y para mí eso es lo que importa, así que lo admiro y lo respeto, y antes de juzgar, me gusta saber, ok, ¿de dónde viene esto? o ¿por qué lo hacen de esta manera? Y pienso que de ahí le agarras cariño, en vez de decir, ay, no, no me gusta, eso es, no, no, no es para mí, le agarras cariño, porque dices, ok, I know where they're coming from, and I get it, y lo respetas. Eso, ya somos dos, la verdad que ahí sí concidimos un buen contigo, porque más que nada, estos grupos nuevos del regional mexicano, pues traen otra onda, porque pues han crecido aquí en Estados Unidos, y han crecido con el hip hop, y han crecido también con la música de sus abuelos, de sus papás, y pues la verdad que es una ola nueva, y pues al igual que tú, yo pienso que hay que abrazarla, hay que saber que, ¿por qué están haciendo ese tipo de música? y pues aquí en Estados Unidos, pues ahora sí que somos muchos mundos en este país, y pues ahora sí que cada quien le está metiendo un poquito, pues de, de dónde viene, y pues la verdad que, qué padre. Evelyn, pues ya para ir terminando, cuéntame, ¿qué estás haciendo personalmente? ¿Estás ahora, sabemos de los influencers, de los bloggers, vas a estar haciendo más contenido digital con Univision, por tu parte? Cuéntame. Pues ese, ese es el dilema, ¿eh? Te diré por qué, me gusta lo que hago, pero digo, ok, puedo estar haciendo más, ¿no? Y obviamente, digo, bueno, en un futuro me encantaría poder empezar un podcast, pero en verdad, para poder empoderar, o dar información, o comunicar más de sentimientos, no más tanto de despapalle, de que, ay, que, tas, 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 y todo el tipo de despapalle, ¿no? De la música, la fiesta, pero más de hablar de the struggles, las, las batallas, the challenges, yo pienso que ahorita, más que nunca, estamos en un momento donde hay mucha, te digo, ansiedad, mucho estrés, pues mucha gente se está graduando, muchos jóvenes de la universidad, and they're like, I don't have a job, what am I doing? So, pienso que es el momento de dar más positivismo, dar buenas vibras, de compartir esos sentimientos, porque cuando los compartes, como que te sientes mejor, y te da aliento de esperanza, quizás escuchar a otras personas que están pasando por lo mismo que te hizo, me gustaría, quizás, pronto poder hacer algo así, donde es algo más personal, ¿no? Más, más, I don't know, más del corazón. Punto de vista, eso. Punto de vista, corazón. Eso. Y cuéntame, ¿algún mensaje que tú le mandes a la gente, ya que, como mencionaste al principio, trabajabas en la acorde, y conoces, ahora sí que se podría decir que dos mundos, este mundo de la vida real, y este mundo de la artistiada, donde se parece irreal, pero es supuestamente aquí en la tierra. Cuéntame, ¿en qué conclusión llegas tú? ¿Qué tienen de lo mismo este mundo de la corte y este mundo de la artistiada? De que todos tienen problemas, todo mundo tiene sus problemas. A veces los ves muy contentos compartiendo en las redes sociales, o dices, ay, qué a gusto, vive fulano, sultano, tienen todo, tienen dinero, tienen fama, pero quizás no tienen un padre, no tienen una madre, quizás. O sea, cada quien tiene problemas, cada familia tiene lo suyo, así que debemos de entendernos mejor, comprendernos mejor antes de juzgar y antes de asumir, porque muchas veces vemos algo y decimos, ay, pues, ¿ese qué? No me importa, o ay, pues, no le creo nada. Y no debemos de ser así, es momento de, no sé, de compartir más amor y más abundancia en cosas buenas, no enfocarnos tanto en lo malo, porque ya lo que estamos viviendo, todo lo que está pasando en estas últimas semanas, ya es negativo, así que uno tiene que por dentro encontrar lo positivo para juntos poder salir adelante en todos los sentidos, en lo emocional, en lo laboral, en todo. A una Evelyn muy madura que dice que ya se hubiera casado desde hace mucho tiempo y, pues, la verdad creo que has llevado tu vida como tú, siempre como que te ha dictado el corazón, ¿verdad? Le has escuchado al corazón. Cuéntame, ¿tienes tú algún problema con, y, pues, ya hablamos del sobrepeso y todo eso, que has tenido ahí tus lochitas, ¿tú tienes algún problema con decir tu edad? Sí. Sí. Ya, ahí quedó, ahí nada más quedó, chicos y chicas. No, en mi familia también, a veces que empiezan yo, ¡qué es de todos! ¿Qué, qué, qué? Y no sé por qué, de hecho mi tía me dice, cuando una mujer no se siente cómoda con la edad, es porque ya va pa' vieja. Yo, no, no es cierto. Es que la edad se siente en el alma y yo todavía me siento, o sea, todavía bien y todo el rollo, aunque quizás ya debo de congelar mis óvulos, pero, pero me siento bien yo misma por dentro, que ya cuando pienso en números digo, te lo juro, me traumo, porque igual, la madre, me faltan tantos años para llegar a tanto, y ya nomás me faltan tantos años para llegar a ser una viejita ya que ocupe pañales y no me gusta traumarme, así que mejor no pienso en números. Ahí está, chicas, pues ya lo dijo Evelyn, no hay que hablar de las edades. Yo pienso que es algo, un tema muy delicado para todas las mujeres, la verdad. Bueno, una edad donde ya, o sea, ya están casadas, tienen hijos y lucen súper bien y dicen, no me importa, tengo 56 y miren, o sea, aprendan las de 20, ¿no? Entonces, cuando ya llegue a ese punto donde diga, ok, ya, voy a decir, ay, miren, cincuentona y todavía las puedo, ¿no? Así como Maribel Guardia, ¿no? Ya cuando lleguemos a esa edad. Para la señora, y yo pienso que hoy en día, hay que cuidar lo interior, o sea, te lo juro que yo antes no tomaba vitaminas ni nada, y ahora empiezo a tomar vitaminas, porque eso no es algo que no nos enseña, no aprendemos, ocupamos, cuidarnos, o sea, tomar ciertas cosas, y uno de joven, pues dice, ay, ¿yo para qué ocupo eso? ¿Yo para qué ocupo eso? ¿No? Cuando estás 20, 21, 22. Pero, espérate que llegues a los 30, a ver cómo te va. Hasta dormir se batalla, y cumples 30, ya. Ay, sí, ¿no? El declive de volada, qué horror. Evelyn, perdón, no, no, te interrumpí, no, dime, 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 dime. Pero te decía que también, antes de esta conversación que decías de la boda y los hijos y todo, de verdad, yo a mis papás les agradezco demasiado porque nunca, de los nunca, me dijeron que no. O sea, era de que mi papá nunca fue así tipo machista, de que no, que ya, esto, jamás. Siempre han respetado mis decisiones y siempre me han dejado ser y pienso que eso es importante para los padres de familia, ¿no? Que a veces ya están cambiando los tiempos, pero pues hace unos años o la generación anterior, pues las mujeres era más de que como una mujer. Mi mamá dice que a los veintitantos en los ranchos ya eran que, uy, eso ya está quedadona. O sea, y ahora ya están cambiando las cosas. Qué mejor que tener una hija o un hijo que diga, pues miren, tengo mi diploma, miren, tengo mi trabajo y soy feliz, ¿no? Ya, ya, qué importa lo que diga el compadre, la comadre o lo que sea, pero decir, ¿sabes qué? Pues no está casada o no tiene hijos, pero es feliz. Y pienso que ese es el mejor regalo que le puedes dar a tus papás, el ser feliz. Eso, y qué padre mensaje que acabas de dar, Evelyn, he tenido la oportunidad de escuchar conversaciones de personalidades que están en la tele, en la radio y que también son dueñas como de negocios y fíjate que yo he llegado como que a la conclusión que todos mencionan eso, que todo empieza por casa, el apoyo de los papás es muy importante, las palabras de afirmación, o sea, apapachen a sus hijos, abracen a sus hijos, si no son ustedes los padres, ¿quién, verdad? Y tú lo acabas de mencionar que tú tuviste un gran apoyo de tus padres y pues la verdad que qué padre. Pero eso es algo que las familias latinas, por lo menos lo que yo he visto, es de que, por ejemplo, mis papás, mis abuelos no eran amorosos, no eran de abrazarlos, de decirles te quiero mucho, este, yo empecé a decir I love you a mis papás porque no estaba impuesta. O sea, yo sé que mis papás me aman, pero nunca fue así de que, hija, te quiero, eres una reina, eres una estrella, nunca fue así. Obviamente era de que, no, ok, tú puedes, pero nunca ha sido así extremo, ¿no? Y pienso que empecé a usar esas palabras y es incómodo al principio, como que, lo hago, no, oh my God, this is weird. Y lo dices hasta en inglés para que no se sienta tan incómodo el asunto. Pesado. Sí, este, cuando mi papá se enfermó de cáncer, que se enfermó hace unos años, de ahí te como que te cambia la perspectiva, porque dices, bueno, padres, nomás tenemos unos y vida, nomás hay una, hay que tratar de expresarnos lo que sentimos, porque uno nunca sabe. Guau, la verdad que qué padre esta conversación que he tenido contigo, Evelyn, porque yo te sigo en Instagram, como te digo, y se mira que tienes una familia cariñosa, pero mira, ahorita lo que me acabas de mencionar, que fue algo difícil, ¿no? Ahora sí que de empezar, que tú empezaste una nueva, se podría decir que una nueva, ¿cómo se podría decir? Hola, de decir, I love you, de decir esto, y pues en Instagram te miramos ahí con tu abuelita y todo. No, con mi abuelita, mi abuelita es otro rollo. Ay, está. Tiene 96 años, el 8 de septiembre, y es una señora que le encanta la música, la banda, y ya, si hay fiesta, quiere estar al lado donde está la música, y que le toquen las mismas, hace un año, y albur de amor, over and over and over and over, y no deja que nadie le ayude con nada, aunque tratamos de, porque ya no se puede agachar igual, pero ahí anda, se cae algo y quiere ser la primera en agacharse. Entonces, de ahí, para mí es un ejemplo a seguir, siempre también me ha dicho, un hombre celoso, siempre nos ha dicho. Sí, sí. Bueno, ya que yo no tengo hermanas. Siempre te digo igual, siempre he sido el batillo ahí de mi mamá. Porque, no sé, desde estaba chica, si había un problema de que, hija, léeme este papel, o hija, márcale. Yo, bien chiquita, ya era la que andaba traduciendo, y de verdad, quizás cuando estás joven, resientes eso, y ya ahora digo, qué bendición el poder ser la persona, aunque estás así de joven, de poder ayudarle a tus padres, ¿no? Que tienes esa barrera de, 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 language. Ajá, del idioma. Y que tú puedas hacer eso, y aprender de eso, y te hace más fuerte, y te hace una persona con más confianza, te hace una persona, no sé, yo les agradezco mucho, aunque te digo, cuando estaba chiquilla, pues decía yo, ay, otra vez, no, no quiero leer este bill, ponía así, como si no, no traducía. Eso, yo pienso que los chicos que nacen aquí en Estados Unidos son traductores desde pequeños. Ese es, este, un oficio con el que se nace. Con el que, a veces me da tristeza, porque digo, uy, eso ya va a terminar, porque nosotros somos esa generación, ese gap, y a la que sigue, por ejemplo, mis primos que tienen hijos, mis primos, ya los niños ya te hablan mejor el inglés que el español, este, entonces digo, uy, ya ni les va a gustar la banda, o sea, cositas así, pues, me da miedo que se pierda la cultura, que las nuevas generaciones no sepan lo que es, por eso me encanta escuchar las historias de los viejitos, de personas mayores, me siento y me gusta, porque aprendo mucho, y digo, en unas generaciones más, nadie va a saber, más que libros, quizás quede, o en videos, pero ya cada quien en su mundo, pues, van cambiando las cosas muchísimo. Eso. Bueno, Emily, pues ya para finalizar esta charla bien sabrosona, la verdad que yo pienso que aquí podríamos durar horas y horas, entonces te podemos escuchar de 10 de la mañana a 2 de la tarde por 101.9, y por la aplicación de Euphoria, y también estás haciendo algo digitalmente con Univision, creo que el break de las 7, cuéntanos. Así el break de las 7, ahorita está tomándose un break, literal, porque lo empezaron durante cuarentena, como no podían ir a los estudios causa de la pandemia, entonces empezaron a hacer entrevistas con artistas a través de la casa, del teléfono, del internet, y pues estuvo muy divertido, las hosts principales, perdón, Alejandra Espinosa, Chiquinquira Delgado, personas, digo, mujeres, Alejandra, una de las personas más lindas, más sencillas, más humildes que vas a conocer, cuando a mí me tocó trabajar con ella por primera vez, pues yo apenas empezaba en eso de hacer la tele y todo, y dije, y ojalá y no vaya a ser sangrona, y nada, el primer día fue como que me adoptó, así de que, vente con nosotros, y yo, conmigo, así de que, ¿en serio? Y así de que, sí, ven, y desde ese día nos hicimos super compas, es alguien que quiero mucho, admiro mucho, y le agradezco muchísimas cosas. Entonces, sí, el break de las 7 empieza otra vez en septiembre, si Dios quiere, la temporada, y pues también hago los Euphoria Hangout Sessions, donde los miércoles, a través de Euphoria Music, puedes ver las entrevistas con diferentes artistas. Ah, está muy bien, hay para que miren el cotorreo de Evelyn Sikairos, y pues algo más que te gustaría agregar yo para cerrar. Nada, pues, ¿qué les puedo decir? Ya les conté de todo un poco, ya. Cuando dijiste, hola, llevamos como una hora cotorreando. Les agradezco mucho a todo el público que me ha seguido desde el principio, y más que nada que creen en mí. Gracias, de verdad, por siempre sus comentarios, sus mensajes, significan mucho, y me da, me da así como mucho sentimiento de alegría cuando veo como también ya le tienen cariño a mi familia, a mi tía Lupe, a veces la saco al aire, la he puesto en comerciales. ¿Sabes qué? Hice un comercial conmigo, y me pagaron a mí por el comercial. Yo le pagué a ella, porque había budget para ella, y no, hombre, con su dinero. Ayer, ¿qué crees que me mandó? Una foto, me dijo, mira lo que compré con mi trabajo. Compró una estufa nueva para mi abuelita. Y no sé, me gustaría traerlos a este mundo para que entiendan mejor, y pues nada, agradecida también con las comunidades de uno, porque yo todavía me voy a la carnicería, a la panadería, me pongo a buscar las ofertas en la Marshalls, en la Ross, y cuando los veo, ay, qué rollo, tú eres la Evelyn, sí, yo soy la Evelyn, o sea, lo que les platico es lo que hago, y es lo que ven, es lo que soy, y punto, así que muchas gracias por estar tal y como soy. Eso, es lo que hay. Pero a veces sí, no creas, a veces le pienso, digo, ay, a lo mejor esto no es para mí, te lo juro, y te lo digo así, sinceramente, digo, a lo mejor esto no es para mí, y a veces digo, ¿qué más podría ser? Y a veces digo, ah, podría ser como dar clases, tú sabes cómo en la universidad dan clases de ciertos temas, digo yo, me encantaría poder dar un curso de la música de banda, o sea, cómo inicio la música, porque es algo muy interesante, ¿no? Puedes traer tantos temas y puedes seguir como dando educación y trayendo ese cariño hacia la música que tanto quiero, entonces, a ver, ¿en qué me ves haciendo en unos años más? Y es una cultura, yo hace, el año pasado ya le pregunté justamente a Poncho Lizárraga que si estaban pensando hacer un documental sobre la música de banda ahí para una plataforma digital, y como que tal vez sí, tal vez ahí te llaman, de seguro, porque creo que eres muy amiga de Poncho, ¿no? También. Papá Poncho es una persona muy conocedora de muchos temas, es una persona muy familiar, que igual, el momento que nos conocimos fue como, vengase para acá, hay una relación muy bonita, familiar, y lo admiro mucho, son más de 80 años de la banda El Recodo, algo que, una banda que ha puesto la bandera de México en alto en muchísimos países, entonces, para mí es un orgullo, y me siento muy agradecida con el señorón, con Papá Poncho Lizárraga, y con todo el gusto del mundo, ya sabe que yo me fuera por todas las rancherillas, ya, a ponerme a explorar sobre este tema. Ahí está, así que, amigos que nos están viendo, si ven por ahí en el futuro a Evelyn, en una plataforma digital, acuérdense que aquí lo dijimos, aquí lo platicamos en el Aviso Magazine, aquí lo decretamos, así será. Es algo que, de hecho, tengo, yo siempre he sido muy creyente de escribir las cosas que quieres, no siempre, pero llevo años que lo hago, y ahora cuando miro lo que he escrito, muchas cosas se me han cumplido, muchas cosas, yo antes decía, quiero poder hacer un patrocinio con una compañía grande como Walmart, como American Airlines, y lo he hecho, y digo yo, wow, el poder de escribir las cosas, y eso, que estamos hablando ahorita, es algo que he escrito, me, te digo, me gustaría poder, en un futuro, seguir, te digo, educando, y, y, no sé, informando a la gente sobre lo bonito que es nuestra cultura, nuestra gente, nuestros inicios, las raíces de todo, que es lo que más necesitamos ahorita. Sí, pues la verdad que sí, y primeramente Dios, así será, y pues aquí vamos a estar al pendiente para apoyarte, y pues para darle a conocer toda a la gente de tus proyectos, y pues muchas gracias Evelyn, fue un agazajo estar platicando contigo, la verdad, espero algún día conocerte en persona por aquí en Los Ángeles, y pues amigos del Aviso Magazine, esto fue una charla súper profunda, yo pienso con Evelyn Cicairos, espero que la hayan disfrutado tanto como nosotras, bueno, yo por lo menos la disfruté un buen, y pues hasta la próxima, gracias Evelyn. Gracias, muchísimas gracias, y nos vemos cuando quieras, obviamente ahorita con la pandemia, pues no se pueden ver muchas cosas, pero ya sabes, cuentas conmigo cualquier cosita, tienes preguntas, me gusta, porque me gusta el ver a jóvenes, a mujeres latinas, que quieren superarse, queremos, tenemos, cada quien tiene sus diferentes metas, y muchas personas piensan de que, ah no, ella quiere hacer lo mismo que yo, entonces es competencia, y no, cada quien tiene una mentalidad diferente, cada quien tiene una habilidad diferente, cada quien tiene cierta manera de hacer las cosas, entonces es el momento también de ayudarnos, de ayudarnos entre mujeres, y también entre hombres, pero entre las mujeres, que a veces podemos ser muy crueles, y tenemos ese ojo de que, no, porque si ella tiene esto, yo no el otro, y no, ya, y tenemos que tumbarnos de ese rollo, y tener ese compañerismo. Eso, así será, así como lo tienes tú y Alejandra, que se mira, la verdad que son súper besties, bien comadres, ¿verdad las dos? No, y tenemos malas, ¿cómo te digo?, costumbres, porque yo tengo la maña de que muchos, siempre me dicen, nunca contesta los mensajes, lo leo y digo, ahorita lo contesto, y cuando reviso, ya hay como cinco, y estoy, ay, al rato, al rato, al rato, y ella, o sea, si yo soy mala para eso, ella me gana, ella tiene como hasta dos meses, pues, güey, te daño, y que este, y que el otro, pero ya, cuando eres amigo de verdad, y sabes que la persona está ocupada o lo que sea, no te lo tomas a pecho, no dices de que, ay, no, no le voy a hablar a fulano, y eso es algo que, otra cosa que debemos de aprender, porque nos tomamos las cosas muy a pecho, y a ella, te digo, la quiero mucho, y me siento muy orgullosa de todo lo que está logrando, y igual siento que pronto va a estar en las pantallas de Hollywood, en una película, ahí es donde le digo que la visualizo.